Se dice, se dice por ahí que la canción La Historia que acaba de lanzar Carlos Vives del maestro Rafael Escalona ya se la había dedicado hace rato, hace rato a Margarita Rosa de Francisco. ¿Será verdad? Atando, atando caos, en 1986, Carlos y Margarita hicieron la telenovela Gallito Ramírez. Eran los protagonistas y el amor salió a la vida real. En 1988 se casaron, pero en 1990 se divorciaron. En el 91, Carlos hizo Escalona y decían que este tema de la historia se lo había dedicado a ella porque suena así. Es una historia que, es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Durante, durante esos años todo el país estaba paralizado y todos queríamos saber por qué se había acabado la historia de telenovela, la historia de amor de ellos dos. Dice, con esta letra dicen mucho. Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón, porque es un amor que sangra, no se olvida, porque deja en el alma una onda herida. Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo pasar. Esto sería como Shakira y Piqué, Carlos Vives cantándole a Margarita. Increíble, ¿no? Pero además ellos se reencontraron y han estado hablando en diferentes lados. Aquí fue en los premios TV y novelas y ahorita ella fue a visitarlo a Gaira a verlo cantar. Margarita y Carlos Vives son buenos amigos. Cuando el ex es un sol que no deja de brillar, Margarita sorprendió poniendo historias hablando de él. Esta canción es el primer lanzamiento de Carlos Vives del disco llamado Escalona. Nunca se había grabado así para celebrar los 30 años de carrera artística del gran Carlos Vives. ¿Ya la escucharon? Ya mismo tienen que ir porque está brutal. Espero sus comentarios acá. ¿Ustedes creen que Carlos Vives sí se la dedicó a ella? ¿O no? ¿O serán solamente chismes y nada más que chismes? Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.